Música Es un día estupendo para volar, hay poco viento, el cielo está casi totalmente despejado, por lo menos en más de un 90%, el índice KP es aceptable, pero aún, aunque tengamos estos elementos a favor, no está todo dado para volar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer una serie de evaluaciones antes de levantar vuelo. De eso es lo que vamos a tratar en este primer módulo, de las características del vuelo, del tipo de vuelo, de las limitaciones que podemos tener, como por ejemplo la autonomía, tanto en kilómetros como en minutos de vuelo, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un detalle, denominado checklist, para levantar vuelo sabiendo concretamente cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Vamos directamente al módulo. Música